Conecta batazo por el jardín izquierdo, la bola se va de hit, viene una carrera para los tigres, viene también para la goma el corredor de segunda y anotó. Hit el batazo para Pablo Reyes, 2 por 0, toman el comando los tigres. Dale un batazo de hit a tu salud con los medicamentos enéricos de línea azul. Línea azul producto con calidad certificada, calidad infacta. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida, síguenos como arroba Mr. Home, R de Fernanda. Los tigres que toda la temporada fueron muy buenos en esa parte del juego con corredores de posición anotador y dos outs. Aquí Pablo Reyes con un hit de los importantes, de esos hits de oro entre tercer y short para empujar dos carreras, lo suficientemente lento para que anotara desde segunda, aunque haya dos agres, ha salido con el batazo Hernández, que no es un corredor tan...